Buenas, hoy voy a estar rankeando los que son, en mi opinión, los 10 mejores Skylanders que han existido nunca Pero no va a ser mejor en general, sino simplemente en el diseño, me baso 100% en el diseño, da igual Como si es el mejor de todos, es invencible, como si es una patata de Skylander, realmente Lo importante es el diseño en este top que voy a hacer, porque si es un top, es decir, el número 1 va a ser el número 1 más favorito Y el número 10 el menos favorito, porque obviamente, pues me gusta mucho, igualmente Pues bueno, espero que disfrutéis el top y vamos allá El número 10 tenemos a Nightlight, un Skylander al cual yo tengo una historia un poquillo especial con él De que era como el último que quedaba en todo el stock de las tiendas de toda España o algo así Fue bastante divertido cuando lo obtení, pero bueno, la razón por la que me gusta es porque su diseño es bastante original Realmente es un caballero pollo, un poco raro, si ahora cuando se lo dicen, pero en realidad tiene un diseño bastante bueno Y encima fue el primer Skylander de luz junto a otro, pero nadie se acuerda del otro, somos sinceros, todo el mundo se acuerda del tipo luz por este Y la verdad es que tiene un diseño bastante bueno y me gusta mucho, me gusta también su arma de traptanium Esta es de las mejores yo creo, es un sable así como muy grande y la verdad es que me gusta mucho Bueno, ese es el puesto número 10 que es Nightlight En el puesto número 9 tenemos a un Swapner, sí, tenemos a Night Shift La verdad es que el diseño de este Skylander me parece magistral, es decir, la temática así como vampiresca Pero fusionada con un fantasma, pero fusionada también con una especie de millonario Pero a la vez con un boxeador, todo es muy bizarro Pero a su vez muy original y creativo sobre todo Yo este Skylander lo obtuve hace bastante poco, de hecho allá por abril del 2020 en la cuarentena Porque realmente dije, bueno, voy a volver a jugar a Skylanders Y pues me compré este para un poco revivir mis ganas de jugar al juego Y pues bueno, ese ha sido el top 8 que es Night Shift, que me parece que tiene un diseño súper bueno En el número 7 tenemos al frío Slambam ¿Qué se puede decir de este Skylander? Cuatro brazos, color azul, pelos blancos, diseño... No muy original, la verdad, así que me interesa un yo tiene cuatro brazos Pero puede ser por la nostalgia o puede ser porque la verdad es que es muy poderoso dentro del juego Y me trae buenos recuerdos He dicho que no influye a si es bueno o no en el juego Pero sí que influyen directamente Porque al ser bueno en el juego yo tengo buenos recuerdos de él Lo cual hace que a lo mejor me guste más su diseño No sé cómo explicarlo El caso este es que Skylander lo bueno que tiene es que al ser tan simple te gusta Y otra cosa buena que tiene es que la figura en sí es muy satisfactora de coger y usarla Porque al tener cuatro brazos es como muy grande No sé, es difícil de que lo entendáis si no la tenéis Pero bueno, básicamente está aquí en el número 7 por eso mismo Porque la figura en sí es brutal Ay, ay, ay En el número 7 tenemos a WadoPil Que fue mi Skylander favorito durante mucho tiempo en realidad Desde el 2014 hasta el 2017 o así Básicamente durante la época que jugué a Trap Team Sí, estuve más de dos años jugando a Trap Team Lo pasaba muy bien Y este Skylander me encantaba Y me sigue gustando mucho a día de hoy Es decir, que sea de mis favoritos Es que ha significado mucho para mí este Skylander Es sin duda el que más usaba mientras jugaba a Trap Team ¿Y por qué? Pues porque la paleta de colores, aunque no sea muy variada Siendo al 100% marrones Están muy bien escogidos Bueno, excepto la pecherita plateada Pero bueno, están muy bien escogidos los marrones, la verdad Y pues bueno, ese es el número 7 WadoP ¿Cuál es mi animal favorito? El pulpo ¿Cuál es mi temática de la historia favorita? La conquista de América y la América colonial Es decir, los piratas, básicamente Al ser un Swap Master Puede intercambiarse con otros Y el hecho de poderle poner patas de pulpo a otros Skylanders me fascina Y bueno, la paleta de colores, el diseño, la pistola, la espada Me flipa todo este Skylander Pero es que los Sky más adelante me gustan todavía más Es increíble ¿Quién es naranja, peludo, está loco y le encanta el oro? Sí Trigger Happy En el puesto número 5 Ya entrando a la mitad superior de mis Skylanders favoritos Se encuentra el Trigger Happy Bueno, uno de los Skylanders que lo empezó todo Junto a Spyro y Gilgrunt Porque básicamente venía en el pack de inicio estándar Con un diseño Bueno, estoy repitiendo mucho la palabra diseño de este top Pero bueno, realmente es que se basa en la estética de los Skylanders de este top Así que es importante recalcar eso Bueno, el físico de este Skylander es curioso Es simplemente una pelota con brazos, piernas, una lengua gigante Y unas orejas de conejo Me gusta mucho todo en este Skylander La actitud ya es increíble, es muy eufórico Y los ojos santones, las pistolas, la estética dorada Con un ser como tan despeinado y desperpecto Pues da un contraste muy chulo Y bueno, en la quinta posición tenemos a Trigger Happy Y el elemento tecnología Ok, a partir de este punto ya todo es cajante a la cae Como dirían en Francia supongo Bueno, el caso es que a partir de ahora ya todos los Skylanders que hay Me flipan En este puesto tenemos una especie de empate Entre Gilgrunt y Gilgrunt Sí, me estoy refiriendo al Gilgrunt clásico El que tuvimos cuatro series Y el Gilgrunt de Superchargers Al cual yo considero el mismo Que es muy distinto Pero a la vez es me parecido Los pongo igual porque los dos me encantan Y me iba a ocupar dos puestos del top Con un solo personaje Así que los he puesto en la misma posición Una pista es que más adelante habrá otro empate de este estilo Bueno, ¿por qué me gusta? Me gusta porque a mí me encantan lo que son las criaturas marinas Y aunque es cierto que me gustan más los pulpos que un pez cualquiera Está muy bien hecho Está muy bien hecho Y te vas a ir con un washbook Y le simplemente cogen un pulpo Y le ponen ropa pirata Que está muy bien hecho Pero comparado con Gilgrunt Es muy simple La verdad es que el diseño de Gilgrunt En parte influye en la nostalgia Obviamente Porque es un personaje del primer juego Pero también en parte influye Que está muy Muy bien hecho el diseño Con el tema del jetpack Con el tema del arpón Que es como muy tecnológico O sea, tienes a un pescado Que es como primitivo ahí con rocajes Y de repente es un arpón futurista Y el otro directamente tiene un traje de escafandra Con un tridente de Neptuno Es alocinante este diseño Es increíble Y por eso se merece el cuarto puesto En mi top 10 de los mejores Skylanders Ha llegado el número 3 April Un giant de tipo muertos El cual podréis pensar que la música no pegó mucho Pero bueno, los que hayáis visto la serie Gravity Falls Sabréis por qué lo he puesto aquí Este Skylander me encanta En general, me encanta El top 3 ya son prácticamente un empate Entre ellos Pero sí que hay pequeñas cosas Que hacen que uno sea superior al otro En cuanto a diseño o estética En mi opinión Obviamente todo esto es en mi opinión Y este Skylander Es no solo el mejor Giant Sino el mejor Skylander de Giants Y en mi opinión El tercer mejor Skylander O tercer Skylander Con mejor diseño De todos los Skylanders Así que April número 3 Sí, en segunda posición Está Dr. Crankage Bueno, supongo que al ver el logo de mi canal Ya bastantes habréis supuesto Que pues me encanta este Skylander Lo que podemos llamar Que en realidad es un villano Pero convertir a Skylander a algo raro Pero bueno, yo lo considero como un Skylander Porque lo quería meter en este top ¿Qué me gusta de Dr. Crankage? Pues al igual que los puestos anteriores Como ya he dicho Todo Pero voy a enumerarlo Porque decir todo sería muy cutre en realidad Así que Para empezar me gustan las patas mecánicas Me gustan mucho las patas mecánicas Me encanta también El tema del gorro Y lo que más me gusta Son las pistolas de peringue Que deja todo verde ahí Lleno de ácido Me encantan Me gusta como villano Pero me gusta incluso más como Skylander Dr. Crankage Y el nombre también es bastante gracioso Bueno, este ha sido el número 2 Que es el Dr. Crankage ¿Cuál será el número 1 entonces? Y como primer puesto Y mi Skylander favorito Desde la primera vez que lo vi Y lo usé Es Terrafin Sí Terrafin Un poco típico Coger a un Skylander de Spyro Adventures Como tu favorito Pero ¿Qué queréis que os diga? Puede que sea por la nostalgia Puede que sea por los buenos momentos Que he pasado jugando con él Pero Desde luego Una parte muy importante Es su diseño También es importante recalcar Que esto es un embate Algo aquí con Gilgrun Entre Terrafin Y Terrafin Es decir La versión clásica Y la versión Supercharger O Supercharger O como sea Porque los dos Son básicamente lo mismo Y pequeñas diferencias De cuanto al traje Y los poderes Pero lo que es el personaje Sí es el mismo Es lo mismo que con Gilgrun Pero bueno El tema Terrafin Un tiburón en la tierra Es un poco como la El juego de palabras Que un pez fuera del agua Pero en este caso No está fuera del agua Porque realmente Su agua De su ámbito Es la tierra No sé Me clica Que pegue golpes Ahí van puñetazos También es lo que sea Que de mi pequeño Me encantaba Y sigue gustando Y ya Y bueno Sí Terrafin es mi Skylander Favorito El tipo tierra Bueno Esto que es Pokémon No El elemento tierra Terrafin Se queda como En mi opinión El mejor Skylander De todos Los que han existido Hasta la fecha Y seguramente Han existido jamás Porque no van a salir Nuevos juegos Por favor Que saquen uno nuevo Y bueno Hasta aquí este vídeo Espero que hayáis disfrutado Mucho Y de verdad No sé cuánto Os agradezco Que alguien Siquiera haya llegado A esta parte del vídeo Que se haya comido Todo mi videaco Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y espero con toda mi alma Que hayáis disfrutado Y lo habéis pasado bien Con este top Que hayáis tenido Un viaje nostálgico Incluso por Skylands Y pues nada Hasta la próxima Chao